Hola imparable, si quieres construir relaciones poderosas con los demás atento a estos 7 tips que te voy a compartir 1. No tengas miedo a preguntar pregunta siempre sin importar donde estés aquello que no hayas comprendido la otra persona, lejos de pensar que tú eres tonto va a considerar que estás muy interesado en aquello que está contando 2. Pide siempre aquello que necesites muchas veces no pedimos por no molestar y no nos damos cuenta de que cuando tú le estás pidiendo algo a otra persona la estás tomando en cuenta y le estás haciendo sentirse importante 3. No tengas miedo a conectar con personas que parecen muy distintas a ti te van a enriquecer como persona y vas a ser capaz de generar relaciones increíbles que no te esperabas 4. Comienza a construir tu red de personas con aquellos que te gustan como son en muchas ocasiones mantenemos en nuestra red a personas o contactos que no nos gustan realmente no lo hagas construye tu relación y tu red con aquellas personas que te gusta como son 5. Evita conectar con personas solamente por la posición que ocupan si quieres tener relaciones poderosas conecta con aquellas personas que realmente te gusten de relaciones auténticas es de donde salen auténticos negocios 6. Ayuda a otras personas a conseguir sus objetivos nunca lo olvidarán 7. Piensa bien de la gente y confía siempre en su potencial espero que te hayan gustado estos tips y cuéntanos si tú tienes algún otro sígueme para más tips de éxito empresarial nos vemos en el siguiente post imparable